Sí, yo también ya voy a empezar a viajar, jajaja, a viajar, ay no, ya no puedo caminar, me ando cabezo cayendo, ajá, necesito llevar mi, tu pie, jaja, mi bastón, tu carro, no, 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 oye, nunca tu carro dejaste estacionado, el, 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 el bastón, jajaja, pero ni con el bastón, pues sí, con el bastón, pero ni así me ando cayendo, no, mejor este, ajá, le digo, le digo, si, si te dan vacaciones en diciembre, vamos, pero si solita no, me da miedo, claro, ajá, ya no, ya no es igual, ajá, así pasa, ¿y quién cuidaba a la niña? Ah, no, ya, ya se la he dado, ajá, ya se la, ajá, sí, lo sabré, ya me la quité encima la, ajá, sí, porque quieres salir, no puedes, no, ya me la quité encima, como ese, como ahora que te fuiste, si hubieras ido, estuvieras cuidándola y no puedes ir, no hubiese podido, no, no, y es que después necesitas salir, tienes que ir al médico, ¿cómo? ¿a dónde la leyes? Eso, desde que la dejé, por otro lado, llegando al médico, porque pude sacar mi cita, ajá, la mamá, desde que ya me la quité encima, claro, ajá, mi hermana, mi hija de ella, cambio, mi hija, la conocera, o no, yo no, te he pasado cosas horribles con esta mujer, pues sí, pero es que era chocante, porque como, como se siente que hay de cuenta que la veje sin ayudar, ajá, no, no, no es mi responsabilidad, ajá, sí, también hay guardería, la puede, la puede llevar, claro, y de la guardería, el marido tiene que llevársela a la suegra, ajá, sí, sí, así se lo lleva, ajá, ya estuvo bueno, ya, se encajan después y ni siquiera te dan las gratis, no, 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 si era conmigo, o sea, que no tuve, que yo dijera, que no tuve, niña, ah, menuda, yo por eso ninguno de mis nietos cuido, al que me, al que cuide fue a él, porque se quedó conmigo, ajá, pero así que, me lo dejaba, me lo dejaba, dos horas y ya venía a ella y ya se lo llevaba. Venía el marido y ya lo venía a dejar. Pero así que yo te, oye, y si se enferma, ¿cómo voy a correr con él a llevarlo al doctor o se te, no, no, no. Ya no, como dicen los doctores, están para que a ustedes les cuiden, no para que ustedes les cuiden a los miedos. No, 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 no. Y si soy buen amiga, no me importa. No, y es que ya uno no, bueno, para mí, no sé, para ti, pero ya no tienen las mismas paciencias. Bueno, yo no tengo paciencia, que hay que cargar a usted a la niña. Cuando El Juliano, este fue hace ocho años, o sea, todavía tenía yo ganas, tenía yo 40 años. Ajá, sí, pero, ya no, es como con Gael, pues estaba yo, pues, más joven, pero estaba él, es que mañana va a cumplir 16 años. No, hermano, yo estoy contando tus compañeros. Ajá, y él me ayuda, él, ajá, y si no lo quisiera yo, ¿quién me ayuda? Él, pues, me ayuda a barrer, vamos a lavar el baño, que sea la tienda, que sea tirar la basura, cosas que me ayudan. Pero, pero, ahorita sí, vamos a suponer otros niños que me traigan, yo no lo puedo cuidar. No, no, yo no. Y ya, después no tienes tiempo de hacer tus cosas tuyas, ¿por qué? Porque, por la niña, o por el niño. No, no, ya no. Y después ni lo agradece. Yo nunca lo agradezco, porque, te digo, agradezco, porque era groserísima comida, mi niña y gritoneaba, y dije, no, también pendía. Y que me le puse con él, y no me le faltaba, pero fue una bruta grandísima que tuve, ¿verdad? Y luego, el chamaco me puso prendeo, y luego, la chamaca de abajo le escuchó que estaba, porque yo, que no lo podían hacer, yo no le pude hacer nada a él, porque esta era su casa, de él y de su hija, también, pero, pendejo. Y agarré y le dije, qué bueno que lo dice, porque ahorita van a cambiar las cosas, porque mi testamento, no se lo voy a dejar, porque va del testamento, que la casa de arriba, es de Emiliano, y de ahí no lo van a poder sacar. No, o sea, aquí, si vamos a esos casos, yo se lo dejo a Emiliano, y yo no lo con el fulano. Pero va a llegar un momento, ahorita no me interesa hablar con él, pero va a llegar un momento, porque le dije, oye, ¿cómo ves? Si tú le dejas, si tú cincuenta en ahí, y yo mis cincuenta, mi dedo me dijo, sí, está bien, hiciera el contrato, pues, en el testamento. Pero, no fue así, entonces, de cuenta, este, pero cuando ya, yo vea que ya te tiene que hacer, o vea, sí le voy a, le voy a, le voy a mandar un mensaje para, este, por, 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 para que mire el favor, oye, ¿sabes qué?, este, necesito que, que hagamos el, ¿cómo dicen eso?, el, el, que hagamos el, el, el testamento, porque, porque ya eso quedó presentado, ¿no?, eso tenía que hacer. Y, este, para que ya se haga así, para proteger a Emiliano, ese, que ya, aquí no lo quiero, que sepa que aquí el único dueño es Emiliano, que se va a chingar a mí, o por pendeja. Pues, sí, porque, pues, él está joven, él está joven, él está joven y puede trabajar, hacer su patrimonio, ¿no? Aquí, como se dijo, aquí, aquí, cuántos hijos tengo aquí, no tengo tantos hijos, y yo nada más tengo un hijo marrón, como se dijo, la pendeja va a ser, y otra poliñota, que se va a chingar, para no sepa que, que la casa de arriba se la deja a Emiliano, así que, se va a joder, y ya cuando ya, este, si, luego lo va a convertir, pues, hace lo voy a decir, ¿sabe qué? Vamos a dejarle todo a Emiliano, y Emiliano sabrá, ahora sí, como, oye, cabrón, sabrá si su, su, su hijo le permite estar aquí, pero no va a ser lo mismo, sino que no es lo mismo que el niño esté aquí, porque, porque la mamá está aquí, a que el niño esté aquí porque le corresponde su casa a él. Pues, sí. Bueno, amigo. No, yo veo que el Maite, Maite ya ve que, pues, le cobra, le trae su dinero a Gael, y él, ella, mami, te doy 200 pesos, y así me anda ayudando, ajá, no es porque, pues, pero, que yo le esté pidiéndole nada, pero yo veo que, que es diferente, no sé, ajá. Es buena hija. Ajá, sí, sí, sabió buena, Maite. La verdad. Y así como la ves, así que te habla, y que, con qué, calma, así es, ajá, y la puedo estar regañando, y no me contesta, ni nada, ahí se la regaño, Maite, está malo esto, que tal, esto, no me dice nada, me oye, ajá. Es que es diferente, ay, no, esta vez, pues, algo me dijo, ay, por favor, no te metes en mi vida, ah, respeta mi vida, claro que, y ahorita la ignoro. Ay, cuando tenga problema, y que, a ver, con quién va a ir, porque no creo que, porque la, porque la suelda no la va a apoyar. Nada, que va. Ajá. Nada más, vieron que había problema, porque tiene problema con ellos, oye, un poco a venir todo un montón de gente aquí, pero cuando tienen un problema, no la apoyan. Ahorita, por ejemplo, que lo obligué yo, prácticamente, a que doñeza, y que sí, que su nieta, a que la vea yo, ¿por qué? Pues sí. No, eso, eso, ya, a chingales. Ay, tú estás enferma. Y, y mira lo que me habló hoy, porque yo me mandé ayer, porque yo me mandé ayer, porque yo me mandé a ser enferma, le había dicho que estoy enferma, pero, pero aunque yo estaba enferma, nunca se preocupa. Ah, fue lo que me dijiste, que no tenía ni para comer. Ah, así que tuvo que venir mi hermano hasta acá, que se iba, y luego mi mamá, y luego mi amiga, antes de irse de viaje, me, me, este, me hizo el favor de dejarme hecho pollos ancochados. Oye, como les digo, del perdido decir, oye, mamá, este, necesitas algo, yo te puedo decir, oye, nada más cómprame un pollo aquí, y, y ya yo lo voy a hacer sin, no me cuesta nada, meterla ahí, ahora, pero no. No, y dice, dime, ¿y está ahí viviendo abajo o no? Y dice, que no paga la renta y nada. Ajá, pues, y no. Sí, sí, eso lo dije. No, no, está malo. Pero allá ella. Allá, ella, 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 ella va a saber qué va a hacer con su vida. Y ya, ayer, ah, el sábado, ayer se había, este, viene el chamaquito, el otro, y el otro, que se queda con la niña los sábados, el sol, el chamaco. Y ya, agarra, y yo, porque el otro sábado no estuve aquí, y, y me dice el sábado, este, ayer, oye, mamá, este, que, quería ver si te puedo subir a la niña, porque es que está Luisito ahí, que es la que lo ve, dice. Pero, pues, este, no la quiero dejar. Y yo le digo, mira, no tengo nada que hacer hoy, su vida. Y yo, porque, yo no sé cómo te atrever, le digo, pues, no es correcto que el niño se quede con la niña, pero, bueno, como tú veas, le digo, no es correcto, no hay, porque la niña se hace popó y tiene que limpiarlo ahí. Entonces, popó, pipí, cuando veo aquí, todos los dos pañales que se usaron. Pero el sábado yo no puedo, porque yo el sábado van a venir a, a terminar un film ahí arriba, y entonces yo tengo que subir y está pendiente, y pues, con la pena, yo no puedo tener a la niña aquí, y a mí me ata. Sí. Yo no te lo voy a decir, mañana, porque para que se prepare, y le digo, sí, nomás te voy a decir algo, yo prefería que venita, la Elena, la sobrina, venga a ver a la niña, que se quede con la niña, a que venga Luis, porque es parón. Pues sí, ahí sí. Y no es correcto, no es correcto. Mamá. Y en los sábados no se la cuida la suegra. No, yo creo. La mujer atiende a su marido, me va a decir, cuando tenía marido. Ah, qué lindo. ¿Lo veas? Sí, sí. Ahí cuando vuelvan a... Ahí cuando vuelvan a pelear, ahí lo va a sentir otra vez, a ver si la va a respaldar y ya se dio cuenta que la suegra prefiera a su hijo, no a ella. Y yo estoy dejando nada más, porque te voy a decir algo, otra vez que pase se discute, hace cuenta que hay más que no sé qué, pero ahora yo estoy esperando una, porque yo levanté una hasta el otro día, donde se puso bolsar ella conmigo, y él también, y le levanté una hasta, no lo había seguido, porque, ¿cómo se llama?, porque se pusieron chocantes, ya ahorita ya ir a poner una demanda o algo, ya no, ya nada mala, ya no quieren trabajar, en el cual no me lo voy a poner un pie aquí, si Anaí quiere después seguir con el hombre, va a tener que ser fuera, así me lo voy a quitar, yo lo tengo ganeado, porque ya está en el momento, si te atienden, ah bueno, pues yo se voy a provocar el pedo, así, cuando él va yo le digo, que la tengo guardada, papá, no, y pendejo, y pendejo, si él no es del dueño, porque te, ah, que madre tiene que estar peleando contigo, tú no estás, no tienes necesidad de que te estén perdiendo, estás en tu casa, estoy en mi casa, le he de cuenta, ahora resulta que estoy con mi garimada, soy yo, que va a venir cualquiera y te va a pendejo, así bien, está bien pendejo, y como le digo, le estaba con Freddy y el otro, cuando ya platicamos, y este cree que, me dice, no, pero haz esto, no, Freddy me dijo, no, ya el otro, sí, fui, o sea, además de todo, pero es un proceso, es una bronca, dije, espera, ya la puse, tengo mi expediente, ah bueno, y aquí para real, lo que viene es, voy a esperar otro, y con esto aquí está el expediente, pero como no lo ven tan grave, quiero que se lo saquen, y viene la policía y se lo lleva, y en ese momento, meto la demanda, reforzo ahí, quiero que se vaya de mi casa, y no, no lo quiero ver, la extinción de ese hombre, y como ni es pariente mío, y en mi propiedad, con eso le rompo su madre, pero tiene que ser en el momento, entonces ya, bueno, me voy a esperar, no va a correr mucho, ya va a hacer plan, y se lo voy a correr, porque no están bien, porque no, no, ya va a quedar, no, ya va a estar discutiendo, ya va a irnos y a ver el carro, pero ya estoy cansada, y sobre todo que se crea dueño el señor, ay, sí, ay, la mamá, la puede quitar, no, te puedo quitar, papá, ah, papito, porque no sé, es mi casa, pues sí, un cabrón va a venir, ni que, quién sabe, que, como dice, dice mi otra hermana, Marben, ya dice, ni sé qué pata puso ese huevo, y que me venga, no, dice, yo no me voy a dejar, no, el pinche pendejo, ni sabemos quién es, y que te llegue a ofender, no, así es, no, ay, idiota, ay, no, es cierto que yo, yo, pues, no era, pero ya ves ellas allá y yo acá, que buenos días, o vienen y todo, ya, ya se van y ya, pero no, no, que me vengan a ofender, ni mis hijos tampoco, ahí está viviendo, es lo que le dije yo a él, le dije yo, está bien pendejo, solamente tengo un hijo, y mi hijo a mí no me falta respeto para que tú me vengas a faltar respeto, cabrón, sí, pero yo, tú no eres nadie, por eso se la tengo guardada, les tengo guardado uno a ella y a él, y se va, quedan ahí, que en su pinche vida lo voy a olvidar, porque en el momento que yo escuche que estén pendejando o algo, sí me voy a llegar a meter los dedos a la lección de su madre, y lo voy a empujar, y ahí no vamos a tener que pensar uno a putazo, porque la idea es que me agarre yo con él, pues, porque el hombre se me pone, ¿sí? Bueno, pero evita uno el problema, ahora voy a entrar con todo, yo lo tengo planeado, mi Juanita, pero la primera, una más que me hagan, empiezo el desmadre, me voy a meter con esa finalidad, soy con yo, me voy a meter para sacarlo, para quitármelo de encima, yo, y te vas, y llamaré a la patrulla, no viene la patrulla, perfecto, agarro mi carro y me lanzo, a una seguridad pública, le digo, pasa esto, hombre, voy a regresar con tu patrulla, para que vas a tener ese hombre ahí, vamos a suponer, que te esté mirando con mala cara, o te esté, no, todavía están de arrimado, y están de pendiente, así es, así es, y ya no te sientes a gusto, con una persona, que esté ahí contigo, así, yo no te sientes a gusto, tienes que estar acá arriba, ya que te la llave ahí, para que no estén subiendo, que Dios nos bendiga, ya no, ya no se siente muy bien, no, no se siente bien, por eso me salí, y me tuve unos días afuera, después lo escuchó el niño, porque el niño, abuelita, y cuando llegó, el niño, se subió, y me dijo, quiero dormir contigo, cuando él dormía en su recama, sí, consúbete, una vez de semana, y que mi mamá no me deja, dile que quiere dormir, si no te deja ni vos, pero dile, y el lado, si lo dejaron dormir acá, no me dejaron, bueno, te digo, así, estás sola, y me voy para tal lado, y, y ni quien te diga nada, no tienes a qué entregarle, cuenta, cuenta, teniendo a la niña, cuidándole, y si, y si no te, no lo sabe agradecer ella, pues, para qué, no lo sabe, y, no sé qué, y no sé cuánto, hoy vinieron a ver, le conseguí, porque ya el sacate, el momento estaba muy fuerte, y en esa casa, la vecina, la limpió otra vez, y ahora me toca, a mí, conseguí con un nuevo amigo, un nuevo vecino, sí, vinieron muy a limpiar, y le dijeron, a mi bolsa de basura, le dije al chama, ya me dio bolsa de basura, me hacía falta más bolsa, le dije a la ahí, bolsa de basura, y, ya no se había puesto conmigo, mamona, y hoy vuelvo a hacer lo mismo, me dice, ay, creo que ibas a el martes, que ibas a hacer, le dije, espérame, le dije, vinieron hoy, se consiguió hoy, y hay quien entregar, y ya mañana, lo estoy dejando, y yo veo al chavo, y digo así, a ver, o si, te voy a dejar bien claro, si no te importa el frente, vas a tener que dejar tu carro en la esquina, así lo voy a decir mañana, pero, el día no, porque yo no voy a andar tras de ti, porque ese frente, hay que limpiarlo, en la condición, con la que a mí me han prestado frente, pero si no lo vas a limpiar, me dices ahorita, porque yo le digo a la vecina Anita, vecina, ya desde ahorita, la verdad, vea como limpia su frente, porque ya no lo voy a ocupar yo, y usted busca, a estacionar su carro, allá en la esquina, pues si, para que él pasa, para la chingada, si, ahí viene tu amiga, claro no, y lo que estamos, no hay problema, yo no tengo problema, por eso, eso lo voy a cantar, le voy a esperar, mañana, como dice, ya voy nada más, ya no te quita la falta, pero lo voy a agarrar eso, ahorita, a mí no lo van a comprar, porque no lo van a jugar, porque no lo van a jugar, si no lo vas a pagar, no lo cuentes, por favor, allá en la esquina, perdí un costado, ahí la podés, ahí la podés, ahí podés ir a la camineta, y ya podés ir a tu carro, a ver qué va a hacer, porque yo no necesito, todo mi cochera, pues si, pero, 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 ahora, 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 si me traigo, ay, no, y, y tu hijo, este, Pepe, estaba allá, paseando por toda Europa, y vi que andaba en Estados Unidos, en Nueva York, no sé qué, como que, le dieron, cada seis meses, le dieron vacaciones, entonces, ya no vino para acá, y se fue para allá, ahorita, mandó una taja, dice, hoy me mandó un mensaje, que fue, que si podía ir a buscar, el vecino, si voy, y está tu nombre, y como que le dio mi número, y según, no me localizan, no me sonaba el teléfono, entonces, mandó la taja, le dije, ay, no, 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 es que lo mandó, es que lo mandó, es que lo mandó, es que lo mandó, yo voy a buscarla, no, es que lo mandó, porque yo creo, que ya se viene invisible, si viene invisible, ya se va, es que lo mandó, aquí conmigo, me imagino, que esa es la cara, que mandó, está mandando sus cosas, así, y la más parte de eso, la madre, y ya nada más, su maleza, y le digo, ah, le digo, no, y estaba, por este día, no, está todo, y yo, no, te preocupes, que mañana, yo estoy saliendo, porque no lo sabía, mañana estoy saliendo, por la paquetería, porque entiende, que no me localizaron, y ya le reportaron, ahí la leyenda, me lo mandó, los que le mandaron, y nunca podía localizarme, pues no sé, cómo me hablaron, porque aquí no me marco nadie, pero no hay problema, y le digo, ah, no sé, hijito, yo ya me doy un número, ya yo voy para allá, digo, y no te preocupes, que yo, yo llego por ahí, y le dije, ah, bueno, pues mami, le digo, pesa la caja, y si hay algún amigo ahí, que vas, para que te ayude, si no, dale unos 50 pesos, alguien, para que no, no te preocupes por eso, yo, eso ya lo veo ahí, tú tranquilo, voy por la caja, mañana, 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 sí, 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 ay, ¿cuál es? ¿cuál es? A ver, a ver, pues sí, no te dejes, porque, si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.